Ya le dicen jueves de gabinete, a los jueves, porque la doctora Claudia Ochoema presenta precisamente en jueves a los integrantes de su futuro gabinete, y hoy, pues hoy es jueves, y hoy fueron los titulares de las Secretarías de Trabajo y Previsión Social, Turismo y Cultura. Tres jóvenes brillantes, así los presentó la Presidenta Electa. Claudia Curiel de Icaza, quien fue Secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, será a partir del 1 de octubre Secretaria de Cultura del Gobierno de la República. Vamos por el mundo juntas, juntos, juntes, y la expresión de este andar es lo que entendemos como cultura. Es imprescindible comprender que en México hay más de 68 lenguas y más de 300 variaciones que nos representan. Cada una de ellas tiene una visión particular de su andar por el mundo, y en ese sentido tenemos la misión y la responsabilidad de dar un espacio central a todas ellas. Al mismo tiempo, somos una nación moderna, pródiga en talento, podemos aprender tanto de nuestros ancestros como de nuestros jóvenes. Hay espacio para verles, escucharles a todes, y será esta nuestra visión. La cultura como un lugar de arraigo, de reconocimiento, descubrimiento y encuentro, de especial promoción de lo colectivo, que abre espacios y brinda la posibilidad a las voces singulares que conforman este país tan maravilloso. Ella tiene una amplia experiencia profesional en los ramos en público, privado e independiente a lo largo de 15 años. Es historiadora especializada en educación para las artes por las universidades Maquil, de Nueva York y de Harvard. Marat Baruch, exdiputado de aquella Asamblea Constituyente en la que elaboró la primera Constitución Política de la Ciudad de México. Él fue secretario de Previsión Social de Trabajo y Previsión Social de la capital del país, San Claudia. Se pasó al gobierno federal. A nivel federal es ahora el secretario de Trabajo. La Secretaría de Trabajo tiene muchísimo que aportar para seguir beneficiando a las y los trabajadores en todo el territorio nacional. Seguiremos adelante. Conocemos el camino. Tenemos la brújula bien puesta. Aquella que apunta en la dirección, en donde, por el bien de todos, primero las y los pobres. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, ya le comentaba, con el gobierno federal, Marat Baruch Polaños ha sido el responsable del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Desde junio del año pasado es el secretario de Trabajo, cargo en el que va a continuar durante el próximo sexenio. Josefina Rodríguez Zamora, de Tlaxcala, vicepresidenta de Asociaciones de Turismo del país. ¿Será la secretaria de Turismo? Ella estudió Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana en el campus de Puebla. Tiene un diplomado en Dirección Emocional, una maestría en alta dirección por la Universidad de Tlaxcala. México es el sexto país más visitado del mundo. Esto derivado de la cohesión y sinergias que han que permitido que gracias a nuestro patrimonio cultural, histórico y natural, nuestro país pueda posicionarse como un destino único en el mundo. Once mil kilómetros de litoral, la octava biodiversidad del mundo y, por supuesto, nuestra gente. ¿Quién mejor que un mexicano para consentir a nuestros viajeros? Ahí, en nuestra gente, está nuestra verdadera fortaleza. El turismo es el primer sector empleador de jóvenes y el segundo empleador de mujeres en el país. Me honra representar al 44% de jóvenes y al 58% de mujeres que trabajan en el sector turístico. Será la persona más joven del gabinete, así la presentó Claudia Chemban. Josefina Rodríguez fue asesora de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de Puebla. Fue subdirectora en Planeación del Tecnológico de Atlixco, dirigió el programa Espiral Educando para Maestros, ha sido empresaria y restaurantera de 2016 y ahora va a ser la secretaria de Turismo. Son los tres jóvenes brillantes, así los presentó la presidenta electa, quienes se integrarán al Gabinete del Gobierno de la República a partir del próximo octubre.